No, la verdad que yo creo que es imposible aburrirse cuando uno está haciendo tantos birdies, ¿no? Y la verdad que, hombre, muy contento. Estaba evidentemente jugando muy bien, me estaban saliendo las cosas, estaba metiendo los pads y nada, pero sinceramente tengo la sensación de que la vuelta me salió fácil, ¿no? O sea, no noto diferencia de cuando voy nueve bajo a cuando nueve menos a cuando en otras ocasiones voy menos cuatro, menos cinco, que realmente es jugar igual de bien. Esta vez los pads les dio por entrar y nada, pues menos nueve, eso es lo que toca. Sí, a ver, hoy me he notado que he jugado un poquito mejor que las semanas anteriores, pero realmente este es mi tercer torneo. Las dos primeras semanas me he notado jugando bien, realmente solo una vuelta mala que fue la primera vuelta de Abu Dhabi. Todas las demás han sido al par o bajo par y, bueno, la semana pasada creo que no terminé tan arriba por la cancelación que hubo esas tres días y que me tocó en el lado malo del drop, pero bueno, la verdad que es satisfecho por el juego que conseguí desplegar allí. Y nada, intentar traerlo esta semana. Venía con el objetivo de mejorar desde el T un poquito, que sabía que si podía mejorar desde el T y coger más calles podía ser un gran resultado. Y hoy, pues creo que ha salido y además he tenido la suerte de que han entrado los pads y por eso ha sido tanta la diferencia. Sí, sí, desde luego. O sea, aquí el primer día todo esto está muy bien, pero esto no significa nada. Aquí hay que, hoy no se gana ni se pierde tampoco. Entonces lo que hay que hacer es seguir con tu rutina y hacer lo que uno considera que es lo mejor para que al día siguiente pueda jugar de la mejor manera posible.